Acaricia mi sueño El suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi amparo de tu risa leve Que es como cantar Y ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que gana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres tú Y en locas las juntarás Le cantarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas y los sols Nos mirarán en paz Y un rato misterioso Pará de doy tu pelo Los cielos negros curiosos Que reino Que eres un consuelo Pero El día que me quieras Habrá más que armonía Se reclada la adora La alegre noticia Verá quieta la brisa Rumor de melodía Que nos dará las fuentes Su canto de cristal La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas y los sols Nos mirarán en paz Y un rayo misterioso Pará de doy tu pelo Los cielos curiosos Que me irán Que eres un consuelo